...información y nos vamos al estudio porque hay entrevista, José, con vos. Gracias, Caro. Así es, estamos con el Ministro de Obras Públicas de Tucumán, Fabián Soria, a quien le agradecemos por haber venido. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José. Buen día, Caro. Bueno, hoy un día especial. Viene el Presidente y viene justamente a inaugurar una obra que tiene que ver con la energía. ¿Quieres pedir un poquito más de detalles? ¿Qué impacto va a tener esta obra? ¿Cuál es el beneficio que puede tener si ya está funcionando o todavía no? Mira, fundamentalmente de que asumimos uno de los grandes problemas que venía arrastrando Tucumán es la constante corte de corriente y lo que pidió que hiciera foco el Gobernador en varias cosas. Y uno de los ejes centrales fue el tema energético, ¿no? Y sobre eso estuvimos trabajando con el equipo, estaciones transformadoras como Manantial, como Nogales, que estaban en proceso de construcción. Esto ya finalmente se terminó. Y también a lo que se viene a anunciar hoy, que ya está publicado, no es, digamos, un anhelo, sino un hecho concreto, una de las obras más emblemáticas que va a necesitar, que necesita Tucumán hace más de 67 años, que no se está encarando a una obra de esta envergadura, que es la estación transformadora del Bracho Villa Quintero, la obra externa, que tiene un valor aproximado de 11.000 millones de pesos, que de hecho hoy en este diario ya se visa la publicación como los principales diarios del país, por, bueno, la importancia que tiene el tema energético. Este en particular que viene a inaugurar el Gobernador, perdón, el Presidente de la Nación, es la de los Nogales y va a dar una respuesta a 40.000 usuarios, viene a superar la cota que está necesitando, mínima, que está trabajando actualmente con la estación transformadora de Manantial, que se puso en funcionamiento ya, y quizá habrán observado, si bien es cierto, siguen los problemas energéticos en la provincia, pero a comparativa con años anteriores, había mucho más corte programado, esto hubo mucho menor, eso sensiblemente es así, a pesar de que... ¿Esto se logra con estas estaciones transformadoras? Claro, con estas estaciones transformadoras, esta es de 30 megavatios, y a 40.000 usuarios estaría beneficiando y vendría a mejorar. No obstante, la que va ya de por sí, ya estamos con valores justos y un poquitito más holgados, la provincia con lo que tiene, esto viene a reforzar, pero la nueva obra que empezó hoy, el proceso de licitación, en julio termina, y va a haber una empresa, digamos, una oferente ganadora, estimamos que los cambios administrativos, en agosto... Esa es la doble terna de Villa Quintero. Sí, la verdad que es... Muchos gobiernos han pasado, se han comprometido, muchos gobernadores, muchos ministros, la Secretaría de Energía de la Nación, no se pudo concretar después de 20 años, este año, y un pedido de Osvaldo Jaldo el año pasado, como dijo, hagamos foco en esto, ministro, hicimos los trámites oportunamente y felizmente podemos llevar a buen término este proceso de adjudicación que va a ser en julio. ¿Esta planta transformadora de los Nogales es para la zona norte? Sí, para la zona norte de Tucumán hacia arriba, hacia tranquilo. Perfecto, muy bien. Ministro, por otro lado está el tema del cadillal, ¿no? Bueno, se han usado...